Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Usted por enamorado, también hoy con poco brillo El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trobada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Pero estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Compadre, usted está cambiando de camino por vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda Oígame compay, no den el camino por coger la vereda